Hoy te busco Yo te anhelo Oh amado de mi alma estoy aquí De tus aguas He probado Y me sacia el guay Yo nunca he de explicar Ciertamente eres la fuente Que produce vida eterna Que hay de mi Jesús amado Sin los ríos de tu amor Eres todo lo que tengo Mucho más de lo que pienso Puente de dicha inagotable salvador La redención en ti yo encuentro Y eres todo mi sustento No he separado de ti Nada puedo hacer Hoy te busco Yo te anhelo Oh amado de mi alma estoy aquí De tus aguas He probado Y me sacia el guay Yo nunca he de explicar Ciertamente eres la fuente Que produce vida eterna Que hay de mi Jesús amado Sin los fríos de tu amor Eres todo lo que tengo Y mucho más de lo que pienso Puente de dicha inagotable salvador La redención en ti La redención en ti yo encuentro Y eres todo mi sustento Pues separado de ti Nada puedo hacer Tú eres todo lo que tengo Y mucho más de lo que tengo Y mucho más de lo que pienso Puente de dicha inagotable salvador La redención en ti yo encuentro Y eres todo mi sustento Pues separado de ti Nada puedo hacer Fuente de amor Fuente de amor Fuente de amor Gracias por ver el video.